Cada día te quiero más No me canso, te desespero Eres toda mi felicidad De lunes a domingo Y pasan las semanas Los meses y los años Y mi alma enamorada Te sigue adorando Desde que estoy contigo Pasa el tiempo y no lo siento Las penas de mí se han ido Porque a tu lado siempre estoy contento Cada día te quiero más No me canso, te desespero Eres toda mi felicidad De lunes a domingo Mi vida estaba llena de tristeza y sin sabores En mí no había alegría, solo penas y temores Yo buscaba un amor Y al fin me encontré contigo Me has dado lo que anhelaba Y sufrir ya pasó al olvido Y por eso Cada día te quiero más No me canso, no me canso de decirte lo Joséito Ruiz Joséito Ruiz de Ponce Cada día te quiero más No me canso, no me canso de decirte lo Oye 24, 7, los 12 meses del año Así es que te quiero yo Cada día te quiero más No me canso de decirte lo Es que lo grito a los cuatro vientos Porque contigo me siento contento Mamita Cada día te quiero más No me canso de decirte lo Y como te quiero yo Así Tony Velázquez quiere a su piano Linda melodía Guapea profesor Guapea profesor Es que yo pienso en ti Todo el tiempo Cada día te quiero más Te quiero más que ayer Pero no más que mañana Cada día te quiero más Cada día te quiero más Eres rayito de sol Que entra por mi ventana Cada día te quiero más Y cada día que pasa Así te quiero yo Cada día te quiero más Y por más años que pasen Te llevo dentro del corazón No me canso de decirte lo Que cada día te quiero más Que cada día que pasa Así es que te quiero más No me canso de decirte lo Es que yo soy tuyo Y tú eres para mí No me canso de decirte lo Eres tan bella Y tan monumental No me canso de decirte lo Que hermoso cuerpo Tú tienes No me canso de decirte lo Y tan bella Y tan bella